Música Príncipe de paz Eres bienvenido A este lugar ¿Quién puede igualar? ¿Quién puede igualar? El que estés conmigo No lo puedo pagar Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida Señor Solamente queremos Tu presencia aquí Señor Música Príncipe de paz Música 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 A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Jehová mi alma tiembla, a la presencia de Jehová Así mi alma tiembla, tu presencia es mejor, tu presencia es mejor, tu presencia es mejor que la vida Señor Tu presencia es mejor, tu presencia es mejor, tu presencia es mejor que la vida Señor ¿Qué viste el mar? ¿Qué viste el mar cuando te abrís? Y tú, Jordán, cuando te abrís? Cántalo, cántalo Para que yo cruzara ¿Qué viste el mar? ¿Qué viste el mar? ¿Qué viste el mar? Para que yo cruzara A la presencia de Jehová Está temblando este lugar, vamos A la presencia de Jehová mi alma tiembla Oh, 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 oh tiembla a la presencia de Jehová así mi alma tiembla solamente queremos tu presencia Dios aunque existan los amores los regalos y los dones los abrazos los aplausos descubrí que es lo mejor aunque existan los amores los regalos y los dones los abrazos los aplausos descubrí levanta tu mano al cielo el mar lo vio y huyó el río lo vio y se volvió atrás los montes saltaban como carneros y los jorderitos aleluya aleluya que fue lo que viste el mar que huiste y tu jordán que te volviste hacia atrás a la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del Dios de Cacó lo que el diablo levantó en tu contra está huyendo por la presencia está huyendo por la gloria está huyendo ahora está huyendo está huyendo la enfermedad la tristeza el dolor que fue lo que vio la enfermedad que huyó la presencia que vio la crisis que huyó la presencia ¿dónde está el grito? y yo ¿qué viste el mar? no ¿qué viste el mar cuando te abriste? y yo para que yo cruzara aleluya que viste el mar cuando te abriste para que yo cruzara para que yo cruzara a la presencia de Jehová tiembla la tierra fuerte mi alma tiembla a la presencia de Jehová así mi alma tiembla a la presencia a la presencia de Jehová fuerte mía estoy temblando ahora con tu gloria estoy temblando tu gloria me está tocando mi alma tiembla 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 con tu poder oh levanta tu mano esa gloria te está llenando ahora levanta tu mano recibelo 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 así mi alma tiembla 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 con tu poder aunque existan los amores los regalos y los dones los abrazos los aplausos descubrí que es lo mejor aunque existan los amores los regalos y los dones los abrazos los aplausos descubrí que es lo mejor tu presencia es mejor tu presencia es mejor tu presencia es mejor que la vida Señor todos juntos tu presencia es mejor tu presencia es mejor que la vida Señor